Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos? Bueno chicos, hoy os traigo por aquí Efectivamente, uno de los partidos Más esperados de toda la semana Y bueno, aunque sea el primero del viernes Que normalmente los partidazos los suelen poner Los sábados y los domingos Este viernes tenemos partidazo Tenemos Team Liquid Filipinas contra Fanatic Onyx Filipinas Por lo cual, vamos a tener Traya de la Buena Y además otra cosa bastante interesante Kaltisi no está jugando este partido ¿Vale? Kaltisi no está jugando este partido ¿Vale chicos? Y bueno, vamos a ver Que sucede en la sucedura Pero Kaltisi no está jugando este partido Bueno Tenemos a Kirk Que... A ver con que sale ahora Pero efectivamente La verdad que me ha estado un poco ese último pit Por el Tigreal Pero bueno La cosa es que está jugando Zayda Que para el que no sepa quien es Zayda Es el jungla suplente de Echo Pero ya desde hace... Joder, hace ya mucho tiempo, eh Hace ya mucho tiempo ¿Qué le pasa a Kaltisi? No lo sabemos Probablemente se esté tomando un descanso Probablemente quiera despejarlo A ver, hay un millón de razones por las cuales Muchas veces Entra... Un jugador Y sale otro Sobre todo A ver En Occidente no tanto En Occidente Normalmente cuando sale un jugador O entra un suplente Es normalmente porque el cambio O va a ser fijo O el jugador que ha salido por el suplente Se va directamente del equipo Eh... Las ligas de Asia MPL Filipinas MPL Indonesia No están así Normalmente en estas ligas Yo que sé Son ligas mucho más largas Son muchas más jornadas Y pues a lo mejor Tienes algún partido importante Que esto pasa muchas veces De hecho Onyx Lo ha hecho muchas veces Onyx Indonesia Quiero decir Y bueno Muchas veces lo hemos Lo hemos tenido Tal cual Casos en los que Yo que sé Kyrie por ejemplo Estacionada Estuvo unas cuantas partidas Sin jugar Y luego volvió Y tan normal Y ahora el equipo está Onyx Indonesia está Está top Pero Ojo Ahí brusco Ojo Ahí brusquito Que ha quemado el flicker Cuidado 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 Y bueno Vamos al lío Vamos a ello A ver que sucede En la sucedura Y eh Que aún queda Aún queda Mucho partido ¿No? Aún queda Mucho 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 Partido Bien Espera Espera Quieres comprar diamantes Recibir cashback Ahorrar Y volver a comprar diamantes Más barato En eva.com Te trae la solución Y es que Podéis acceder a los distintos Packs de diamantes Con sus precios Y respectivos cashback También incluyendo Los pases mensuales No olvidéis que tenéis El enlace para acceder a esto En la descripción del vídeo Para realizar vuestra compra Solo tendréis que poner Vuestro ID de usuario Vuestra zona de ID Darla a comprar Y listo Recibiréis vuestros diamantes Aunque bueno Tampoco me quejo Si alguien quiere hacer Una comprita Este que está por aquí Ahora si viene lo chido También podrás encontrar Otros títulos Como Clash Royale Free Fire Tower of Fantasy O Genshin Impact Y sus queridas waifus ¿Nani? En eva También ofrece Compra de videojuegos De distintos tipos de consola Xbox Playstation PC Gaming Absolutamente de todo Llegando algunas veces Hasta el 70% De descuento En la página principal De neva También podréis encontrar Accesorios Componentes Y todo lo necesario Para vuestro pc Gaming Así que ya sabéis No dejéis pasar Esta oportunidad Y vamos Dentro con el vídeo Tiene de arriba Creo que es que va a ser Va a ser modo Ya sabéis las partidas Modo filipinas, ¿no? Ya sabéis como son las partidas Modo filipinas Corte hasta la tortuga No va a haber ninguna muerte, ¿no? Aquí no muere nadie, ¿no? Aquí no es modo Digamos, podríamos decir Unga-unga, eso aquí no existe No existe, el unga-unga aquí No existe, aquí es jugar con cabeza Y listo Así que we Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Y que es un burro No, no, no Eh Se va a sacar el bufo rojo Zayda Vale, le pega por ahí Ojo, Brusco Brusco en Lambrusco JP Ojo, la entrada buena con el flicker De Sanford Kirk consigue esquivar Tirando el flicker Bueno, esquivar Sobrevivir Te mete la última Y le mete la última El tigre Pero ahorita que entra Zayda saca la tortuga Le pega la patada voladora Mata a Brusco Sanji Se muere Sanford King Kong también mata a JP Y esto que va Ojo, Zayda escapa Vale, esquiva la ulti Se mete en ese muro No le va a poder matar nadie Termina siendo 1-2 para Fanatic Konic Pero la tortuga Para Team Liquid Vele penas Team Fight Para Fanatic Konic Y tortuga Para Ojo, ojo Que quiere matar a Zayda King Kong Está loco King Kong Acaba de matarse A Zayda King Kong Acaba de matarse A Zayda Que no tenía Cómo bajar del muro O no, cómo subir al muro Mejor dicho Vale Belli QT Que intenta hacer La jugada De momento Fanatic Konic Filipinas Metiendo el Wango Tango Metiendo el Full Wango Tango Y a ver Qué pasa Con el Electromagn Nada, prueba, prueba Bueno, Sanji Sanji Sanjiren Kelra Empuja JP Hace atrás Listo Bueno Va a llegar el momento Super Fringe Super Fringe Super Fringe Vale Zayda Le va a intentar Pillar King Kong O bueno Menosmente En su jungla Ojo Intenta hacer el combo Contra el Zash Le quema la ultimate Y eso sale muy worth De hecho es más Casi mata a Sanji Porque ha tirado la ultimate rápido Si no moría ahí Ojo La entrada Es buena Zayda se queda En mitad de vida Se tiene que largar Le persigue por ahí El Minilor Brusco evita Que pueda vaquear Gana tiempo Va a intentar Rushear la Tortuga Efectivamente Ha dicho Va a intentar Rushear la Tortuga Para que no le dé tiempo Pues eso Llega Kirk Mete la ulti Se revienta la Tortuga Y pa casa Falati Konic Filipinas Se endosa Los 1500 de oro Brusco Que va a tope Espérate Tiene la patada Mete el purificar Sanji Van a matar a Brusco Oh no Tenía el Flicker No Pero entra con el Flicker El Tigran Se quiere meter detrás Mete la ulti Vamos a ver si entra el Moscovita Kerala va por delante Kerala va por delante Quiere matar a JP Termina matando Kerala a JP Y esto fuerza Esto fuerza Al que la torre de arriba Debería ser Madre mía King Kong King Kong Que tenía todo perfectamente calculado Volatiliza el Zask La torre Como he dicho Iba a ser para Kerala Le van a denegar a BennyQT Y pues de momento 5 minutos Si 5 minutos Que llevamos de partida Y tenemos a Fnaticonic Filipinas Sacándole 2000 de oro A Team Liquid Filipinas Cosa que Bueno Locura Locura Podríamos decir ¿No? Locura Locura la cura Locura la cura Pues bueno Vamos a ver que sucede La sucedura Vamos a ver que sucede En la sucedura Más la nuda Vale Zayda Metiéndole Metiéndole cabra Al Sarabambiche Metiéndole cara Al Sarabambiche Bueno Ah Que rico Espérate Brusco Brusco Puede dar patada Brusco Me saca la patada Para sacar fuera Sanford Y Guerra Saca la torre Mamia Que show Tiene Brusco La puta madre Que show Tiene Brusco Encima Lo peor de todo Le quema La ulti a Sanji Una vez más Le quema La ulti a Sanji Una vez más Quien 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 iba a decir Que Brusco Después de pasar Por RRQ Y tener Uno de los peores Resultados De la historia De RRQ En Falc Y Coric Y Coric Filipinas La esté clavando Lo mejor Es por diferencia Del idioma Quien sabe Podría ser Podría ser Una posibilidad Quizás Quizás En su Jugando con Compañeros Filipinos Que es de donde Es Brusco Filipinos Le va mejor ¿Eh? ¡Ooooh! ¡Grición letal! Le da un básico Y lo mata Se mete con todo Queerra A punto de explotar A JP Casi le da la ulti Va a llegar Zaida Va a del Vale Han reiniciado Han reiniciado La tortuga Han reiniciado La tortuga Canca Canca Pue Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Listo Zaida Vale Estampada Contra la pared ¡Consigue! ¡Bama! Brusco Ha frenado La entrada De JP Que podía haber metido La ulti A Kelra Aunque tenía Purificar Pero bueno Igual JP se va a pillar Por ahí La coraza Antigua Vale Listo 1-6 De momento Le está cayendo Tremenda paliza A Team Liquid Por parte de Fanatic Onyx Vale Bueno Ahora que lo estoy pensando Tenemos que darle Un título llamativo A este vídeo Hay que darle Un título llamativo A este vídeo Vale Déjame pensar El título llamativo Para este vídeo Podría ser Kaltisi Kaltisi se retira Y pasa esto O Kaltisi se retira Y todos Quedan en shock O algo así Del estilo Para que a todo el mundo Le pique la curiosidad Blah Blah ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que Kaltisi se retira? ¿Cómo que? ¿Quién es ese jugo? La gente está jugando Tranquilos chicos Probablemente El partido que viene Team Liquid Vaya a jugar Lo vaya a jugar Kaltisi Pero bueno Evidentemente Si se hubiera salido Del equipo Lo habríamos visto Ya por su ficha oficial Pero Así metemos Un buen clickbait ¿Qué os parece? ¿Buen clickbait o no? Pues bueno Esa es la ¿Qué es la que debamos meter? Kaltisi se retira Y todos Quedan en shock O no creerás Lo que sucede Ah Qué buena Qué buena Qué buena Qué buen marketing Y luego nos prendemos En el próximo partido Viendo a Kaltisi Y jugar Diciendo Ah pero si no se retiró Ah Bueno Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué sucede Qué sucede Qué sucede Pam 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 Kirk por ahí Que va a iniciar Kirk que va a iniciar El lorsito Kirk que va a iniciar El lorsito Y bueno No es que no lo pueden pelear Directamente es que no lo pueden pelear No lo pueden pelear No lo pueden pelear Kelra Ojito Lo esquiva Le mete la ulti Kelra se puede morir Aparece King Kong Para salvarlo Kelra se muere Pero se mueren dos jugadores De Team Liquid Filipinas Kirk no sé si tiene la ulti ya Creo que no No la tiene No la tiene No la tiene Han ido a por Kelra Ya han terminado Padreados Pues bueno Yo creo que Fanatic Onyx Ya simplemente Metiendo un poco de cabra A los alabanbiches Debería de tener Debería de tener Esto ya Bastante hecho Debería Deberían Deberían Y we Ok Listo Cae el lord Voy a tirar para adelante Bueno 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 Pin pin Pam pam Pum pum Bocadillo De Atún Brusquito Brusquito Bruscaso Ojo Patada JP Va a llegar Kelra Lo tapa contra la pared Le cae con todo Podrían matar Terminan matando a King Kong Y sacan el shutdown Buenísima Por parte De la contrarrespuesta De Team Liquid Filipinas Que recupera Muchísimo oro Recupera Team Liquid Filipinas Mucho oro Con esa kill De King Kong Que iba 5 a 0 Con la Fanny Y ahora pues Bueno Lo han frenado Lo han frenado un poquito Muy buena Respuesta por parte De Sanford Saben que ahora están 5 contra 4 Que pueden presionar Brusco Ojo Saca Kelra Va a intentar Matarlo Petra La primera Zayda No le puede ir a buscar Tampoco tiene buffo azul Así que No ha complicado Que el rano se muere Así que Jugada positiva Bueno Dentro de lo que cabe Esta última Para fanático Ni Filipinas Pero la anterior Ha sido ese shutdown Va a ser Mortal Ese shutdown Va a ser Mortal Ué A ver A ver Que sucede A ver Que sucede A ver Que sucede Zayda Ven y QT Ven y QT Ven y QT Vale JP A ver Que pasa Ahora Brusco Ok Listo Sanford Brusco Están atentos Quieren robar El buffo azul Ojo Le entra Con todo A King Kong Roba Pero se salva Le entra Super Fringe Para meter El CC Y deja Sin buffo azul A Zayda Ahora Eso si Van a ir Por El Lord Que ya Se lo estaban Haciendo Paralelamente Pues nada Fanatic Onic Filipinas Fanatic Onic Filipinas Que va Con el Lord Mejorado Directamente A la base De Team Liquid Filipinas Sanji Que se pilla Ahora las alas Sangrientas Pero no se yo Hasta que punto Le van a servir Vale Se ha quedado Fringeado abajo Va a llegar La primera wave En top Ahora es el momento Clave Brusco Quiere entrar Cojo la entrada Buenísima Vaya patada Voladora JP lo deja Out Lo quiere matar Se le mete en la cara El Zax Y a Kierra Para intentar Reventarlo Pero a Kierra Le habría de tiempo A reventar Esa inhibidora A punto de dar Con la última Y va a aparecer King Kong King Kong Ojo Mata Gery QT por la espalda Van a matar A Brusco Falla en la segunda Falla la segunda Teamfight favorable Para Team Liquid Filipinas Teamfight favorable Para Team Liquid Filipinas Pero ha sacado Una inhibidora Más Fanatic Onic Filipinas Así que toca 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 Lo que me toca Y es que me tocan las pelotas No, no, no Eh La verdad Yo pensaba Que ya En este segundo lord La partida Yo aquí soy Esito La partida Va a estar Totalmente Decantada Para Para Fanaticoni Yo pensaba Que con este lord Ya cerraban Pero Nada más lejos De la realidad Nada más lejos De la realidad Eh Se la están peleando Fanaticoni Cuidado a ver Si no tenemos Un vuelteo O algo así Que podría darse A ver Beniquiti No va muy mal Así que Bueno Quizás puede intentar Carrear Beniquiti No lo sé Zayda La verdad No lo veo mucho A Zayda No lo estoy viendo Demasiado No lo estoy viendo Demasiado Y no sé No sé No sabría Que decir Es como que De momento No ha hecho Es como que De momento No ha hecho Nada muy Representable O Visible No lo sé Y a ver A ver A ver que Susete En la sucedura Matazaida Dios No me lo esperaba Eh Lo ha O sea Yo no sé Yo no sé Cómo cojones Está jugando Ah Por cierto Me acabo de dar cuenta Que no había puesto la cámara Ahora sí Ahora sí Joder Todo el rato aquí Yo no me he dado cuenta Que había puesto la cámara Coño No me había dado yo cuenta No me había dado yo cuenta Vale Va a reventar al Lord Obviamente lo inflan Pero Eso que Que En definitiva No esperaba yo esa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va llegando el Lord Mejorado Aquí debería intentar Buscar Cerrar De todas Todas Uy Ha hecho la mago Va por el bicho del Zash Ojo Tira la ultimate Después de haber recibido daño Quiere inflar a Zayda O a quien sea Que se ponga por delante Haciendo daño Kirk Desde la lejanía Han matado ya A la ultimate del Zash Mete la ultimate JP Muy bien metida Mere Brusco Se mete dentro De la base King Kong Porque ya daba la partida Por ganada Y se la lleva Fanatic Onic Filipinas Se la lleva Fanatic Onic Filipinas GG GG Pues bueno Nada más Vamos a ver Que sucede ahora Pero esto de momento Que pinta A 2 a 0 Si sigue así Pasamos al game Número 2 Listos Vamos A ello Y bueno chicos Vamos por aquí Al game 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 Número 2 Game Número 2 Ojo Bueno Un clean Un cleancito Por fin NA Winray No puede ser Si se ha jugado Una vez Ah bueno A menos que esta vez Cuente Como piqueo Entonces si es NA Entonces si Pero me suena De haber visto A Benny QT Con el click Me suena Vaya Me suena Me suena De haber visto A A Clip Con O sea Benny QT Sacando click O a menos Que fuera en la SL Y se me haya ido la pinza Me suena Me suena Me suena En fin Whatever and ever Vamos a Leo Vamos a ello Vamos a ver Que sucede En la Sucedura Vale Tenemos Team Liquid Filipinas Listo Para Reventar Tenemos a Fnatic Me Ha sido Un poco Me 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 El partido Por parte De Zayda Y espero Que para Este segundo Pues no se Traiga algo Nuevo Tenga Algo Que hacer Porque El primer partido La verdad Que ha sido demasiado meke meke Es que casi Se la ha visto y creo que solamente sacó una aquí Así que te diría que era un KS Pero bueno, va a jugar King Kong Con el Roger, que va muy bien Contra Link Bastante, bastante bien va contra Link Vale Sanforiño Sanforiño, Sanforaso Sanforiño, Sanforaso Vale, Zayda Zayda, Zayda Zaydita Zayda, Zayda Zaydita Pues bueno Vamos al lío, vamos a ello Pim, pim, pam, pam Y pum, pum, bueno Se mete aquí a por el Krip Olo arriba Experiencia Kirk Arriba tenemos a Lo tiene acosado Y el JP El Jauhet contra el Tigreal Puf Gana el primero en Picofear Bueno, en Picofear no tanto Porque Tampoco hace tanto Picofe Como tal Un Tigreal Tampoco hace tanto Picofe Un Picofe Como tal Bueno Kirk pega la patada Elaboradora Va a empezar La Tortuga King Kong Uff Ojo Es muy buena Es muy buena Es muy buena Buenísima Increíble Increíble Kirk La patada Que ha pegado King Kong Que se saca La Tortuga Sin necesidad De gastar Siquiera La Retri Es que le ha pegado Le ha pegado La primera Con el Roger En toda la cara Le ha pegado La primera Literalmente En toda La cara En todo el GP En todo el Jepets En todo el Jepets Ojo Ojo JP Lo mata Que el rap Uff Se puede venir Desastre Se puede venir Se puede venir Un Gran Desastre Se puede venir Un gran Desastre Así que Cuidado Cuidado Cuidadito 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 Mike Wazowski En fin 1700 De oro Que le saca Fanatic Cónic Filipinas Ahora mismo Vale Le enchufa Benicute 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 Le enchufa Por ahí A los pobres Minions Kelra Arriba Tiene Sí Vale Tiene Flicker Kelra Tiene Flicker Kelra Tiene maneras De Tiene Tiene sus maneras De hacerla Tiene sus maneras De hacerla Todavía Si le intenta Entrar el Jauge O cualquier cosa Puede Esquivar Rápidamente Los Vaivenes De Los Vaivenes De la vida A ver King Kong 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 Vale La entrada Benicute Lo mata King Kong Le va a intentar Zayda No sé Que Digo Va a intentar Zayda Y cuando lo veo Terco la ulti Digo Amigo Amigo Me da que no Amigo Me da que no Me da que no Me da que no Me da que no Pero bueno A ver que pasa Un burro por tu casa Mientras a tu madre Se la amasa JP Que va a iniciar La tortuga Pero Le van a responder Rápido No sé si entra No va a entrarle Vale Termina sacando La tortuga Finalmente Zayda Contra todo pronóstico Espérate Que le han metido Muy bien A Luoy Se la puede liar King Kong Que se puede morir Le mata Sanford Aparece Quierra por la espalda Quierra pegando Tiritos Y mata Sanford A ver Se tiran en la espalda Van a llegar Todos A correr Los Lakers A correr Los Lakers Pilla la Zayda Y esto termina siendo Favorable En kills Y muchísimo Termina siendo Favorable En kills Y muchísimo Para el Equipo De fanaticón Y filipinas Mientras que Team Liquid Pues allá va la tortuga Y una kill Van a matar a Brusco El rey del Lambrusco Han matado a Brusco El rey del Lambrusco Vale Listo Vale Vale Y bueno A ver Y se viene Diveo Se viene Diveo Jamaicano Se viene Diveo Jamaicano JP 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 Pues nada Acá la torre No la podía Eso era indefendible Ya Indefendible De indefendibilísimo Eso ya era Mega indefendible Vamos a ver La torre También lo va a dejar Si Le cae 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 Zayda la salva Uy Ese Minion Murió Como un héroe Papá Ese Minion Murió Como un Auténtico Héroe Ese Minion Murió Como un Auténtico Héroe Inicia la tortuga 3000 de oro La mitad de vida De la tortuga Cae Finalmente Le tira la ulti A la Edith La echa atrás Saca King Con la tortuga Va a intentar Zayda hacer la contrarrespuesta Puede matar al Tigreal Se muere Pero también se muere JP Kirk Que se va a morir Le meten con todo Matan a Kirk Kelra Que tira el Flicker Para evitar morirse Cuidado Lo matan El último golpe Pero es doble kill Para BennyQT Con su carry Se van a meter al lado contrario Le van a esperar Le meten todo el guachampiano Y Kelra Saca la doble kill Que podría ser tripleta Zayda va a intentar ir a matarlo Sabe que lleva Mucho oro encima ahora mismo Sabe que lleva mucho oro encima ahora mismo Y tiene que ir a buscar su cabeza Digo su cabeza Su cabecita No la cabecita de su... Otra cosa En fin Vamos a ver 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 Vale listo Sanford por ahí Pega el puñetazo Sanji 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 Kirk Kirk ¿Atrás? ¿No? Ah no Al otro lado Van a por la herida Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Muito rápido Se ha dado cuenta Muito, muito, muito rápido Amigo Muito, muito, muito rápido Pues bueno Ojo la patada Es buena Mete el purificar Kirk se va a morir Se muere Kirk Y Team Liquid Filipinas Vuelve a tener una oportunidad Ya que en 8 segundos Viene el Lord Kirk no va a estar Para nada más El arranque del Lord No va a estar No va a estar por ahí Kirk Veamos a ver Que sucede Pero no va a estar Por ahí Kirk JP JP el GIP JP el GIP Ojeto Zayda Ojeto Zayda Ojeto Zayda 1400 de oro La verdad que ha reducido Bastante la diferencia Team Liquid Filipinas Ha reducido Bastante 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 La diferencia Bastante Bastante La verdad Para lo que era Como han empezado Igualmente Kielra Eso si que decirlo Kielra Kielra Lleva ahora mismo Kielra Ahora mismo Con ese 4 a 0 Volando en las nubes De Goku Ahora mismo va A ver Ojo Vale Nada Tienen que ir a pelearla Va a llegar King Kool Lo saca Zayda JP lo van a matar Matan a JP Van a ir Ufff Deberían ir a buscar Otra Kiel Para asegurarse Igual el timing Del Lord El timing Del Lord No es muy bueno O sea Esto se lo va A limpiar Frati Con y con la punta Del garapato Imagino que serán Todos a bot Limpian Limpian en bot Van a ir Que a pillar Visión Limpian en bot Ulti arriba Como mucho Pierden la torre De arriba Que pues bueno Ni más ni menos Es una tier 1 Ya técnicamente Muerta Y pues Nada Imagino que tienen Un tele por arriba Sería lógico Ojo Entran No entran Porque estaban por ahí Les puse Voy a haber muerto Así que mejor ir andando A ver Tiene liquid Filipinas No revienta la de en medio Es lo más importante Ahora toca pelear El buffo azul Pero también hay que tener En cuenta La wave de arriba Que viene Esa oleada Que les puede hacer caer La tier 2 Mete al buffo azul Lo mete en el arbusto Listo Limpian arriba La tier 2 Y sin más problemas Farat y Konig Filipinas Mantiene la ventaja De oro Sin ningún problema Como os he dicho En cuanto han matado a JP Lo he comentado Dicho Este Lord No van a hacer nada con él Es un Lord normal No pueden meter mucha presión Y eso es lo que ha pasado De hecho es mal Farat y Konig Farat y Konig Se ha quedado el mismo Oro que antes del Lord El mismo A ver A ver A ver 7 6 5 4 3 2 1 Listo Listo Pues nada A ver que pasa Vale Pues ya está King Kong Se pilla la batalla Sin fin Vale Kelra Se va por ahí Con viento de naturaleza Vale 1600 de oro Pues en realidad Poco a poco Farat y Konig Va sacando más oro Poco a poco Poco a poco A ver A ver Que pasa Tim Pam Pam Pum Pum 2200 de oro Pero que le pasa A Team Liquid Filipinas Están perdiendo oro Pero Sin pelear Sin matar Sin nada Literalmente Solo por limpieza De jungla y minions King Kong Va a iniciar El lord King Kong Va a iniciar El lord A ver Que pasa Ya está Vale Listo Vale Le mete Por ahí Al lord JP 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 Ojo Le termina matando Pero a ver King Kong Si sobrevive Termina sacando Finalmente el lord ¿Quién? Super free Saca el lord King se va a morir Le cae con todo Zayda Doble kill Para Benny Cutie Van a reventar A Kelra Mata A Kelra Shutdown Para Que saca 2000 de oro Solo de ese shutdown Sacan 2000 de oro Benito Metralleta Con su carry Cuidado Benito Metralleta Con su carry Mucho Cuidado El lord lo saca Como he dicho Fanatic Konig Filipinas Pero no le va a valer De nada ¿Por qué? Porque tiene a todos Los jugadores muertos Así que como mucho Yo sé De hecho Van a perder Midlane Van a perder Midlane 100% La tienen que vender Bueno Lo intenta ahí Limpiar King Kong Pero vale Pues nada 10 a 9 De momento A favor Del equipo De Fanatic Konig Filipinas 10 a 9 A ver Uy Espérate Kirk Liada de Kirk Liada de Kirk King Kong Se va Le salvó Super Fringe De manera milagrosa Le salvó Super Fringe De manera Milagrosa Pues bueno Pues bueno 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 Ahí como me pica el ojo Vale 10 a 10 Ahora sí que estamos en empate absoluto 10 a 10 Vericute Nada Vuelta Al Lord Vuelta Al Lord Vuelta Al Lord Vale Veamos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Vale Todos abajo Todos arriba Cada uno en una punta del mapa Ojo, están al frente Están al frente el uno del otro El primero que salga muere Hostia, pues le ha dado, eh Les ha dado y tiran el Ah, el conceal y se van Tiran el conceal y se van Pues bueno Van a intentar rushear, no, no, van a rushear Le pega la patada King Kong saca al Lord King Kong saca al Lord, espérate que el superfree Se la puede liar, Brusco que va a palmar En el camino, King Kong Tiene que huir, se muere Brusco Se muere Brusco Y van a tener unos segundos Y Kelra casi palma Si Kelra palma ahí, se va toda la mierda Si Kelra palma ahí Se va toda la mierda Pues bueno Eh, nada más Va a llegar el Lord, mejorado Va a llegar el Lord Mejorado Le pega la patada JP se podría morir Se muere, King JP tiene inmortalidad Se van a meter detrás Bueno, mete el congelar Para Para evitar la cagada Ojito Doble King Benicio King Shaptown para Kelra Kelra se mata a Haida Pues esto puede ser GG Pues esto puede ser GG Esto puede ser GG De hecho lo va a ser 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 2 a 0 Para Fanatic Onic Filipinas Sobre Team Liquid Pues nada Hasta aquí llegamos Chicos 2 a 0 Fanatic Onic Filipinas Contra el equipo De Los Líquidos Contra el equipito De los Líquidos Cositas 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 Que pasan Así que bueno Parece ser que Fanatic Onic Filipinas Tiene Unas Grandes Posibilidades De ser El campeón De liga regular Al menos De la liga regular Ya veremos Luego Pero al menos De la liga regular Parece ser Que tiene Grandes Posibilidades De serlo Buenísima jugada Por parte de King Kong Por parte de todos En verdad Pero sobre todo Kielra y King Kong Así los que mejor han jugado Bajo mi punto de vista Y Nada Veremos a ver Cómo sigue Team Liquid Filipinas Pero Este cambio Evidentemente Zayda comparado con Kaltishi Pues Estar un poco Ambos O sea Kaltishi Esta años luz De Zayda Y creo que eso Todos lo sabemos Y todos lo tenemos claro Así que nada Chicos Espero que hayas disfrutado Mucho de este partidito Espero que Ya sabéis Tenéis abajo En el quince de vídeo La página nueva Para comprar diamantes También podéis comprar Tokens de Lord of Kings Si podéis por ahí Bajo el cuadro rojo Me has suscribido A la campanita A la campanita A la campanita A la campanita Y hasta la próxima Maaah Stranded in the open Dried out tears of sorrow Lacking all emotion ¡Gracias!